¡Penitente y lleno de ignorancias! Gracias a mi auxilio y a mi férrea voluntad divina, vuestro fervor ha llegado a la máxima capacidad. Podéis marchar. Llevad vuestros ingratos pasos a otros lugares. Llevad vuestros ingratos pasos a otros lugares. Pocos pecados hay mayores que el de proclamarse inmaculado y santo del milagro sin serlo. Tomad esta llave y abrid las cámaras que guarda tal usurpador de la santidad. ¿Deseáis entonces limpiaros de vuestra culpa? Sea, pues. El sacramento ha sido completado. Ahora, marchad con sosiego. ¡Buen! ¡También! ¡Buen! ¡Gracias! ¡Buen! 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 ¡Gracias! ¡Buen! ¡Buen! ¿Qué habéis hecho? Mi secreto, mi secreto ha sido descubierto. Yo solo quería, quería ser la única, la única que daría consuelo a tantos desamparados. Solo yo podía ser la verdadera. Las demás no me dejaban, decían que no era suficientemente santa. ¿Qué he hecho? ¡Oh, peligreses míos! ¿Dónde estáis? Perdonadme, penitente en la justicia. A vuestros pies me postro. ¡Oh, penitente! Siento la absolución en el abismo que es vuestro silencio. Que mi gratitud os sea infinita. Ahora seré yo quien me postre ante todos los peligreses en señal de profundo y sincero arrepentimiento. Ahora seré yo quien me postre... ¡No! ¡Qué te 영dalena! ¡Gracias! Penitente de inflexible voluntad, mis hermanos y yo os estamos agradecidos. Mirad cómo se elevan, como si el peso de sus cuerpos les hubiera sido arrebatado, y con él, sus pesares. El camino ahora está completado. Lo más alto de este jardín nos espera. El camino. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!